Sueña, cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Quiero por amarte Subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte a ciegas caminaría Y fiel te seguiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Y fiel te seguiría Y fiel te seguiría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Y fiel te seguiría Y fiel te seguiría Y fiel te seguiría Gracias.